Este domingo 14 de marzo del 2021, el venezolano Luis Guillorme y Jordan Hicks se enfrentaron en un largo turno de 22 picheos, algo que nunca había pasado en el MLB. Por esta razón les traje este video, en donde veremos este enfrentamiento con todos los detalles. Todo esto sucedió en la parte baja de la quinta entrada. Jordan Hicks puso bien a prueba su brazo después de su recuperación de la Tommy Jones. Al lanzar 22 lanzamientos en un solo turno. Hicks abrió con el sinker a 100 millas por hora en la misma zona de Strike. Después Guillorme abanica el slider y así de una vez meterse en el hoyo. Luego Guillorme pelea el sinker para mantenerse en el mismo hoyo. Después Hicks le repite el slider y el venezolano otra vez lo pela. Después el derecho baja con el sinker muy alto a 100 millas por hora. Luego Guillorme pelea el sinker y así mantienese en el conteo una bola y dos strikes. Después el venezolano pela otra vez el sinker. El siguiente picheo es el slider y Luis otra vez lo pela. Después Hicks repite el slider a 91 millas por hora que Guillorme conecta de foul. Luego el zurdo otra vez pelea el slider y con este dar su séptimo foul del turno y sumarle 10 lanzamientos a Hicks. Después el derecho baja con el sinker bien alto para igualar el conteo dos bolas y dos strikes. Después Guillorme pellizca el sinker y así mantener el conteo. El siguiente picheo es el cambio de velocidad y Luis conecta otro foul. El picheo número 14 es otra vez el slider y así este caballo conectar otro foul. Luego Hicks baja con el sinker a 100 y Guillorme nuevamente lo pela. El lanzamiento número 16 fue el cambio y el venezolano vuelve y conecta otro foul. Después el derecho baja con el sinker a 101 millas por hora y Luis la pellizca y así mantenerse con vida. Ahora Hicks se prepara y baja con el slider a 92 millas y Guillorme vuelve y la pela. Otra vez el zurdo pela el slider y con este sumar el foul número 15 del turno. Esto demuestra que el tipo cogía mucho fiao antes de hacer grandes ligas. Después Hicks baja con el sinker a 101 millas por hora en la parte de adentro. Para así poner el conteo tres bolas y dos strikes. Luego vuelve el derecho con el slider y el zurdo vuelve y conecta otro foul. Bueno muchachos no sé ustedes pero hasta yo estoy cansado de tantos picheos. Después del lanzamiento 21 Hicks vuelve con el slider pero este cae muy bajito. Y así darle la cuarta mala a Luis Guillorme. Y este convertirse en el turno más largo en toda la historia de las grandes ligas. Aunque este no será oficial ya que esto ocurrió en un sprint training. Y no en una serie regular o en una post temporada. También tenemos que tomar en cuenta que Jordan Hicks utilizó 22 picheos. Entre ellos dos cambios de velocidad. Ocho sliders y diez sinkers. Estos lanzamientos fueron puro fuego. Ya que seis lanzamientos de esos bajaron a más de 100 millas por hora. Pero oficialmente el enfrentamiento más largo lo experimentaron el primera base Brandon Belt. Y el lanzador Jaime Barría. El 22 de abril del 2018. En este turno se lanzaron 21 picheos. Espero que les haya gustado el video. Apúñenme con un like y no olviden suscribirse. Muchas gracias equipo. Que la paz y la gracia del señor esté con todos ustedes. Nos vemos en la próxima.